Todo chévere, aquí pasándola bien, vale, pasándola bien, bueno mira, vamos a, quiero oírlos cantar a capela Mi Primer Amor, un pedacito ahí, anda, vamos, dale, vamos a ver, uno, dos, tres, vamos, dice así Mi primer amor, has sido tú, mi primer amor, porque siempre has sido mi primer amor, yo quiero que tú seas mi primer amor Bueno muchachos, muchísimas gracias por estar en nuestro programa, gracias por visitarnos, más hasta decirles que el programa sábado de primera está abierta, las puertas para ustedes Gracias, ok, así que bueno, despídanse, un saludo ahí, porque creo que van para otro emisor ahorita, van a ser aquí, la chica Joana los va a llevar por ahí, a conocer Guatire Claro, sí, pero la verdad que muchas gracias Ustedes están en Caracas, ¿no? Sí, 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 somos de Caracas ¿Qué parte de Caracas están ustedes? Somos de la Candelaria, yo caneto por ahí con nosotros, tengo mi day Bueno, muchas gracias por venir a su programa Y nos vas a saludar, nos vas a saludar a tu mamá, siempre le damos un saludito a mi mamá, saluden a su mamá, saluden Bueno, si me está escuchando a mi mamá, se la quiero mucho, y bueno, siempre para adelante con ella, y gracias por el apoyo, el papá también Y bueno, también para culminar aquí, agradecerle a su programa, muchas gracias señor Ángel, al Junior también Pues pronto tenemos un proyecto ahí con Argentina también, que eso va a ser un pacto también Ay, 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 que va, va Claro que sí, bueno, les voy a ir a Iván Ah, quiero verificarle nuestro contacto en el Facebook Nos pueden contactar en Iván Castro Twins o Franklin Castro Twins En el Twitter, detwinsif, arroba detwinsif aquí también y el video también promocional de mi primera moda está en youtube ponen de twins mi primera moda, ahí lo pueden disfrutar también, bueno muchas gracias, les dejo a mi hermano para que se despidan Ahí está Iván que yo creo que no le ha dado el saludo a la mamá sino a la novia, vamos a ver como es No, yo está aquí Bueno, quiero mandar saludos a nuestros familiares, a mi mamá, a mi papá y a todos aquellos que nos están escuchando, a nuestros amigos si están en sintonía en Caracas por la web Bueno, decirles que muchas gracias por su espacio, agradecemos a su persona, a Ángel Manuel, a Bar Junior también por ponernos vacaciones de fondo y eso y también tenemos un proyecto como decían mi hermano, bueno vamos a empezar a hacer algo con Junior Hay que saber algo por ahí también, para que también se involucre en lo que es la música Bueno muchachos, muchísimas gracias por visitarme de verdad y recuerden, se lo vuelvo a repetir Sábado de primera siempre a la orden Un aplauso para estos muchachos Y éxito, muchísimos éxitos y amigos, recuerden ustedes también Servando y Florentino Van a estar el día sábado, seis Ok, con Caramelo de Saludo en Terrazas de la Maldita Súbelo, Ángel Súbelo 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 Ángel